Disfruta la vida con Lala y BBVA Bancomer Estoy muy contento porque al destapar mi yogur Lala encontré la frase ganadora Marqué el teléfono que venía en el envase Fui al banco más cercano y ahora tengo una cuenta express BBVA Bancomer con 500 pesos ¡Tú también ganas al instante! Recuerda, disfruta la vida con Lala y BBVA Bancomer